Esta canción dice Mejor tú sigas feliz Y a mí Usted ya sabe primo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que en algo Te corre y tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Y como dijo mi tanta gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cantinas, muchas cantinas ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy hasta el vero fondo No puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano El muerto sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo